¡Vengan! ¡Pasen todos al espectáculo de marionetas! ¡Paz fenomenal, extraordinario e inimaginable que hayan visto nunca! ¡Vengan! ¡Prepárense para una asombrosa aventura llena de misterio, llena de peligro y llena de arte pensada para regalar la vista y capturar el alma humana! Soy el profesor Gregorio T. Oswald, pero amigos, porque aquí todos somos amigos, llámenme G. El fantástico cuento de hoy es el peligroso viaje de un chico llamado Kutaro. Bienvenidos al mágico teatro de lo extraño y lo fantástico. Érase una vez, el reino de la luna estaba gobernado por una hermosa diosa, mucho antes de que quedara completamente destrozado. Osito, el amado peluche de la diosa luna, le robó a ésta sus dos posesiones más preciadas. La piedra lunar negra y unas tijeras mágicas llamadas Calibus. Tras proclamarse reyoso luna, invadió el castillo de la reina y rompió en pedazos la piedra lunar blanca. Érase una vez, Jordi, érase ahora. Ésta es mi luna, así que vea la parte en la que salgo bien. Sí, sí, por supuesto. Nadie se lamentó demasiado cuando la diosa luna fue aniquilada. Fue mucho más genial cuando el impresionante rey oso luna... Sí, mejor. ...les dio los fragmentos a cada uno de sus generales para explotar la luna hasta su extenuación. ¡Oh, sí! ¡Los tres años siguientes iban a ser muy especiales! ¡Ah! ¿Por dónde empiezo? Él era el nuevo y cruel monarca del reino y quería seguir siendo. Así que noche tras noche robaba las almas de los niños y las encerraba en marionetas de madera condenadas a defender el castillo gris leste. Y aunque aquella noche no era una excepción, iba a ser excepcional. ¡Oh, pobrecito mío! ¡Mira, Yin-Yang! ¡Un día más, un alma más! Sí, pobrecito, pero tú eres tan mala como el tirano. ¿Cuántos más de esos pobres niños piensas mutilar hasta darte cuenta de que estás perdiendo el tiempo? Bueno, uno más y después otro más. Todos los necesarios hasta que me haga con cálibro. Muy bien. Aquí está nuestro desafortunado héroe que ha vuelto a la vida en las garras del rey Osson. ¡Kutaro! 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 He hecho llamar a tu alma de mi presencia. ¡Kutaro! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Amigos hasta el final? ¡Mentira! Estupendo. Otro pobre alcornoqui que acaba con la cabeza en la tripa del rey Ossoluna. Escucha, acabarás muerto si vas por ahí andando sin cabeza. Y luego yo tendré que limpiarlo todo. Venga, busquemos algo que te quede bien. Como otra cabeza. ¿Qué es ese ruido que se oye? Es un tarro de cabezas. Creo que debería servirme. Este irá que ni pintado. Ya estás listo. Recuerda esos tarros de cabezas. Puede que sean raros, pero van por ahí repletos de cabezas útiles. Y con un golpecito dejarán caer su cargamento. Mira, un recién llegado al cotarro debería tener dos cabezas a falta de una para curarse en salud. Pero si hay a ello... Lo ves, como te decía. ¡Maldición! ¡Estoy haciendo mal! ¡Lo soy bastante poderoso! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Esto es importante en extremo. Un paso, un falso. Y esas cabezas que tienes caerán rodando de tu cuello. Si no la coges de inmediato, su magia se desvanecerá y... ¡Prrr! Se acabó la cabeza. Así que recuerda, si pierdes la cabeza, recuperala rápidamente. ¡A lo que le vas a enseñar! ¡Ah! ¡Ah! Y una cosa más. ¡Chispas de luna! ¡Jejeje! Toma, te enseñaré. ¡Vualá! ¡Estas son chispas de luna! Reúne 100 y podrás volver a la vida por arte de magia. aunque pierdas todas tus cabezas. Sigamos mirando. ¡Las calzas de la bruja! Presta atención por si ves chispas de luna si quieres seguir con vida. Ese rey oso luna siempre está enfadado. ¡Oh, mira ahí! ¿Ves ese símbolo de la cabeza? Escucha, cada cabeza contiene un poco de magia. Reaccionan a los lugares y objetos que se parecen a ellas. ¿Por qué no lo pruebas? Coge primero la cabeza de la derecha y usa la magia que tiene. Bueno, atento a los símbolos de las cabezas. Puede pasar cualquier cosa. ¡Oh, mira eso! No me extraña que estén en los huesos. ¡Oh, qué criaturita! ¡Bienvenido! ¡Ponte cómodo! ¡Ve y tráemelo! Será mejor que sigas a ese tenedor. A la bruja no le gusta nada esperar. ¡Deprisa! ¡Oigado con el tenedor! Es tan retorcido como la bruja. ¡Te lo he avisado! Cruza ese portal brillante y pasa a la parte de atrás de la cocina. Pero no os confundáis. Cutaro no estaba solo en su infortunio. La cocina ya estaba abarrotada de los desgraciados a los que el rey Osoluna había arrancado de su cama. ¡No! Esos niños tenían el deber de alimentar al caprichoso rey. Un cometido casi imposible. Puesto que el apetito del monarca era casi tan insaciable como su sed de poder. ¡Cuidado! El fuego y las marionetas no se llevan bien. Todas esas chispas de luna no querrás quemarte intentando cogerlas. Imaginaos que sois uno de esos rapaces y os pasáis todo el santo día siendo avasados y rallados, pelados y hervidos, asados, fritos y hechos puré. Oh, con suerte son especiales y un poco abraseados. ¡Mmm! Huele a algo delicioso. No lo habrá. ¡Oh! Ese era mi almuerzo. Mira, en cada cabeza hay una chispa de magia. ¿No te da alguna idea? ¡Ajá! Otra vez ese símbolo de la cabeza. ¿Ves cómo se puede cambiar el mundo usando la cabeza? Literalmente me refiero. ¡Oh! Por si os lo estabais preguntando, la bruja era una hechicera especialmente chiflada llamada Edmar Mitter. Podríais pensar que alguien tan hábil con el caldero sabría algo sobre cocina, pero os equivocaríais. ¡Oh! 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 En cuanto a Jin-Ya, el acompañante minino de Kutaru había servido antaño a la diosa Luna. Podía decirse que salió perdiendo bastante en el cambio de dueña. ¡Cuidado con las verduras! En esta cocina la cocinera está a por uvas y te pueden acabar chafando el melón. ¡Ves bien! ¡Venos prisa, queridos! ¡Erro, queridos! ¡Porque los vagos serán los primeros en convertirse en gorgojos! ¡Venid aquí, bonitos! ¡Y ya podéis largaros! ¡Y ya no abre las ventanas! ¡Me estoy asando viva con este calor! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué te parece? ¿Te impresionan mis reflejos de gato? ¿Dónde está la diosa Luna? ¡Exijo saber dónde os la habéis llevado! ¡Soltadme, patanes! ¿Cómo os atrevéis? ¡Esa princesa repelente tiene que callarse! ¿Tú eres el nuevo? Supongo que querrás recuperar tu alma para volver a casa y eso Pues no hasta que lleves esas viernecitas de madera hasta la sala del trono del reyoso Luna ¡Y me traigas sus tijeras mágicas! ¡Puedes hacerlo! ¡Porque eres un chico muy especial! ¡Tengo un déjà miau! ¡Cuántos chicos muy especiales llevamos! ¡Ginja! ¡Puedes acompañarlo! ¡Qué alegría! ¡Debemos ir a buscar a Calibrus a la sala del trono! ¡Esto va a ser divertido! ¡Bienvenido a la torre de la adversidad! ¡Pero que un hombre tan alegre no te engañe! ¡Este! ¿Ves? ¡Nunca se sabe dónde se puede esconder una cabeza! ¡Parros, cuencos y abarcamientos! ¡Mira por todas partes! ¡No dicen no pierdas la cabeza por nada! ¡Parros, cuencos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Tenemos un problema redondo! ¡Agáchate! ¡O nos tumbará como a unos bolos! ¡Mmm! ¿Sigue este una pieza? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abra cadabra! ¡Gracias! 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 Un enorme arácnido se había llevado a Cutaro. ¿Pero por qué no se lo había cenado? Quizá la gigantesca araña había tomado a Cutaro por una de sus diez mil crías. Es difícil seguir a todas esas criaturitas aunque se tengan ocho ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Catavoce! ¡Karap! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si que no el interé ¡Magnífico Kutaro! ¡Ahí está la entrada a la Sala del Tron! ¡Nadie había llegado tan lejos! ¡Detened esta locura! ¡Os lo ordeno en nombre del Sol! ¡Cielos! ¿Estáis locos? ¿No sabéis quién soy? ¡Papá se va a calentar mucho! ¡Ensi tiene razón, señor! ¡El Sol se pondrá hecho una supernova! ¿Y qué va a hacer? ¡Tengo a su querida niñita! ¡Oh! ¡Bus claro que sí, señor! Y aunque no la tuvierais, vuestra majestuosidad basta para eclipsar el Sol. ¡Va! ¡Os he preparado una habitación muy especial, querida princesa! ¡Insisto, por favor! ¡Descansad mucho! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ha dejado Calibru sin vigilar por primera vez, Kutaro! ¡Eres un chico muy afortunado! ¡Cállate! 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 Ante nuestro héroe servían las tijeras más impresionantes que nunca jamás hayáis visto. La legendaria Calibru. Pero estaba fuertemente custodiada por unas siniestras zarzas retorcidos engendros de la retorcida magia del rey Ozonda. ¡Kutaro! Te presento a Calibru. Calibru es mucho más que una tijera común. Solía servir a la diosa Luna. ¡Da un paso al frente, chico! ¡Y coge el destino con tus manos! ¡Menuda sorpresa! Es decir, honor. ¿No lo ves? Calibru te ha elegido. Y así la suerte de Kutaro empezó a mejorar. Al fin y al cabo era el orgulloso dueño de una tijera mágica. Tampoco fue una gran suerte, porque recordad que Calibru pertenecía al rey Ozonda. Y el primer reto del chico consistió en liberarse de la trampa en la que él mismo había caído. ¡Cáscaras! ¡Menudo desastre! Será mejor que utilices... ¡Ahí está! ¡Lo has clavado! ¡Bien hecho, Kutaro! ¡Saldremos de aquí en un suspiro! ¡Sabes lo que debes hacer! ¡Oh! ¡Lo has cortado como un mago! ¡No! ¡Corred! ¡Lo has cortado como un mago! ¡Lo has cortado como un mago! ¡No! ¿Lo ves? Tú cuida bien de Calibrus y Calibrus cuidará de ti ¡Oh, genial! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Bien osa poner sus manos en mis cosas! ¡Mis trampas! ¿Cómo has escapado? Espera, ¿cómo has entrado? ¡Miserable! ¿Qué has hecho con mi sala del trono? ¡Guardias! ¡Detened a ese ladrón! De repente los gorgojos se abalanzaron sobre el tembloroso héroe Pero encerrado en cada uno de ellos se hallaba el alma de un niño tan asustado como él Así se hace, muy heroico ¡Te arrancaré la cabeza de los hombros! Si te atrapan, te convertirán en gorgojo como al resto de esos pobres niños ¡Guardias! ¡Quiero la cabeza de ese maldizo Durante! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Eh! ¡Guardias! ¡Va, diablos! ¡Lo haré yo! Era un tejedor De todas las creaciones mágicas de pesadilla del rey Osoluna Los tejedores estaban entre las peores Aquella fue la primera ración de miedo verdadero para Cutaro Pero para escapar del tejedor, debía dominar esos miedos La cruda lucha se recrudeció Y el chico tijereteó, cortó y endió Con la fría determinación de que le iba la vida en ello ¡Victoria! El tejedor era historia Con la legendaria Calibrus enarbolada firmemente Cutaro había dado el primer pasito de su gran aventura Y los pasos siguientes se tuvieron que dar corriente Ya que el salvaje rey le pisaba los talones a nuestro héroe ¡Tigre! Sí, sí, señor ¿Dónde está ese granuja? No habrá ido muy lejos, señor Tiene unas piernecitas diminutas Me imagino que estará muy cerca No lo quiero cerca ¡Lo quiero seco! ¡Entra a ese ladrón o me buscaré a otro que lo haga! Por favor, señor Vigilad vuestra atención Yo me encargaré de ello Rasco la espalda Un pasito de leche ¿Algo? No Bravo, Cutaro Ninguno había conseguido llegar tan lejos A la bruja le encantará oír esto ¿Quieres darte prisa? ¿Es que prefieres que los gorgojos te encuentren Y que el rey oso luna te arranque brazos y piernas? ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.